De mi corazón, para tu corazón, te canta Suena y daminga, mis dulces encantos del amor Ven a mi, ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Ven a mi, ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Eres tú, el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Eres tú, el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Mi amor, te amo y siempre te amaré Porque mi corazón, solo a ti te pertenece En Guantabamba, para John Martonsiones Ven a mi, ven a mi Ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Ven a mi, ven por un momento Ven mi amor, que quiero decirte Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte que yo te amo con todo mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Decirte lo que yo siento dentro de mi corazón Eres tú, el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Eres tú, el amor de mi vida No podré, no podré olvidarte Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Tanto me he enamorado de tu bella hermosura Ahora estoy llorando por tenerte a ti Vuelve mi amor, vuelve a mi Te necesito, ven junto a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré Vuelve mi amor, vuelve a mi Te necesito, ven junto a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré Vuelve mi amor, vuelve a mi Te necesito, ven junto a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré Vuelve mi amor, vuelve a mi Te necesito, ven junto a mi Si tú no vienes pronto a mi De sufrimiento me moriré LR Records, Fiora